¿Qué tal amigos de Chacherando? En esta ocasión les traigo el unboxing y el review de este mini adaptador Bluetooth USB. Si te interesa este producto, quédate después de la intro y comenzamos. El producto de esta ocasión recibe el nombre de Bluetooth Dongle o Mini Adaptador Bluetooth en español y como su nombre lo indica se trata de un adaptador USB el cual brindará de la tecnología Bluetooth a nuestra laptop o PC. Este artículo nos ha llegado por parte de la compañía Gearbest y tiene un precio aproximado de $81 pesos mexicanos. El modelo que ha adquirido es el BTA403 de la marca Órico y es de color azul pero también se encuentra disponible en negro, blanco y rojo. Empecemos con el unboxing. Este adaptador viene en un empaque transparente y pequeño. Por la parte de enfrente podemos ver la marca y el modelo de este, así como también los distintos software y hardware con los cuales es compatible. Por la parte de atrás tenemos algunas de sus características más importantes y unos códigos QRL de la página web del producto. Para acceder a este es muy sencillo, solo debemos abrir el empaque y retirar el cartón que se incluye. Como podrán notar no se trata de algún manual o instructivo. Ahora hablemos un poco de las características más importantes de este adaptador. La primera y más importante es su tamaño. Como su nombre lo indica estamos ante un adaptador bastante pequeño y discreto, pero que su tamaño no los engañe ya que cuenta con un chip clase 2 y Bluetooth 4.0. Este nos permite conectar a nuestro ordenador desde bocinas, impresoras, audífonos, teclados e incluso nuestro smartphone y tablet para la transferencia de datos. Cabe mencionar que dicho adaptador es compatible con las versiones de Windows XP, Vista, 7, 8 e inclusive Windows 10 pese a no ser mencionado en el empaque. Lamentablemente este adaptador no es compatible con ninguna versión de Mac OS. Este dispositivo es plug and play, lo cual quiere decir que no requiere de una inserción como tal, simplemente lo debemos conectar a nuestro ordenador y ya podemos hacer uso de él. Una vez que emparejemos algún dispositivo al adaptador, estos se conectarán automáticamente aun cuando el adaptador sea retirado y conectado de nuevo. Sin lugar a dudas es un gadget esencial para todas aquellas personas que su ordenador no cuenta con la tecnología Bluetooth. Una característica que me llamó bastante la atención fue la transferencia de datos. Menciono esto porque ya he probado bastantes adaptadores y la mayoría de estos no incluyen esta función. La única desventaja que podremos encontrarle a este producto quizás sea su mayor virtud o sea su tamaño, ya que es bastante fácil de perder. En conclusión estamos ante un adaptador bastante económico, pero con características muy interesantes y un rendimiento más que excelente. Por esto y mucho más es un producto que recomiendo ampliamente. Bueno amigos esto fue todo por el episodio de hoy, si te ha gustado el video recuerda que puedes apoyarme dándole un like y no olvides visitar la descripción en donde encontrarás todos los enlaces para que puedas adquirir este producto. De igual manera si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en escribirla en la parte de los comentarios. Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima para seguir chachareando, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.